hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a trabajar con la pelota en el suelo la parte interna de la pierna parte posterior y glúteos nos tumbamos con la pelota entre las rodillas elevamos la cadera y bajamos apretando muy fuertemente la pelota cada vez que subes el abdomen debemos de mantenerlo muy fuerte muy apretado y contraído vamos a hacer de cada ejercicio unas 16 a 20 repeticiones según aguantes vamos a por otro ejercicio en el que mantengo una pierna estirada con el pie en flexión es decir que la punta del pie está como mirando hacia ti y con la pierna y estirada y el cuadricemo fuerte elevamos y bajamos cuatro veces alternando eso lo vamos a hacer de cuatro a seis veces un ejercicio más que es manteniendo la cadera arriba apretando bien glúteos y comenzamos a apretar la pelota rodilla contra rodilla y con el pie otra vez en flexión también lo hacemos cuatro veces con cada pierna cambiamos a otro ejercicio en el que ponemos la pelota el la rodilla y en el tobillo una pierna estirada la otra flexionada la que está flexionada la el cuadricemo muy apretadito la puntera del pie hacia arriba este ejercicio es muy bueno para fortalecer el cuadriceps que te ayuda a tener la articulación de la rodilla más fuerte pero debes de poner la puntera del pie hacia arriba o sea que es buenísimo para las rodillas recuerda hacer unas 16 20 repeticiones lo que tú aguantes y bueno con este ejercicio hemos terminado para la rutina de hoy a tres series o cuatro según te encuentres un besito recuerda que todos los miércoles son un nuevo vídeo te dejo por ahí para que veas el nombre de mi página de facebook twitter etcétera y que me sigas y nos vemos la semana que viene un besito nos vemos chau